de la misma demanda interna. Estamos en entrevista junto a María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, para hablar unos instantes desde los estudios de Avellela Televisión en Santa Cruz. ¿Cómo está María Esther? ¡Qué gusto! Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Aquí desde el IPSE, como siempre, poderles dar todo el acontecer de lo que son el aporte de las exportaciones al crecimiento económico de Bolivia. A ver, sobre estos últimos indicadores, ¿en qué áreas el rubro ha seguido incrementando? Este 9% es sin duda alentador porque estamos hablando también de un mayor movimiento económico. Sí, estamos hablando de más de 700 millones de dólares exportados comparado con la gestión anterior, es decir, la 2017 a la 2018. Es decir, hemos cerrado unas exportaciones de más de 8.900 millones de dólares. Estas exportaciones están enmarcadas en dos grandes rubros. El principal, las exportaciones tradicionales, las cuales ocupan el 80% de nuestras exportaciones. Estas exportaciones tradicionales conformadas por el gas, los hidrocarburos y sobre todo los minerales, que hoy ocupan el mayor portento exportador, especialmente la gestión 2018. Asimismo, destacar exportaciones no tradicionales, aquellas que están destacadas por la soya, sus derivados, la quinoa, el palmito, la joyería, productos manufactureros, etcétera, lo cual ocupa el 20% de esos más de 8.900 millones de dólares que hoy se está aportando desde las exportaciones para la gestión 2018. De hecho, a partir de eso, existen importantes acuerdos, tengo entendido. Alguna vez lo hemos hablado, recuerdo, María Esther, sobre precisamente esta vinculación público-privado que permita esta dinámica y este movimiento y estos indicadores positivos para el país, a pesar de la situación internacional, Bolivia no está mostrando otro tipo de situación. Así es, Gabriela. Muchas gracias por esa pregunta, ya que estamos viendo una sinergia público-privada, especialmente podemos nombrar el año pasado, también con el ingreso de los puertos, con una certificación internacional que ha aperturado a que los productos ingresen y salgan por el océano Atlántico, gracias a la hidrovía Paraguay-Paraná y esos tres puertos. Con ese compromiso de la sinergia público-privada, también estamos viendo el portento para este año que se está dando muy ventajoso al ver una Bolivia ya convirtiéndose en una industria, es decir, un país industrializado, donde está dejando de ser simplemente un exportador extractivo, no renovable para ir a la industria, que es lo que va a aportar a la economía y sobre todo la generación de empleos para el país. Mira, María Esther, cuando hablemos de estas oportunidades y de esta vinculación, recuerdo lo del bioetanol, recuerdo esto que se estaba proyectando para hablar del biodiesel, por enfocarme en un área, en uno de los aspectos, y esto incluso con repercusión internacional, ¿qué significa para el sector privado este tipo de avances que generan a la vez ese movimiento económico interno, e incluso la generación de fuentes de empleo también? Así es, tras Bolivia ingresar a la era de los biocombustibles, principalmente con el bioetanol, la inversión privada que se está comenzando a dar, podemos observarlo también, cómo se están dando las exportaciones, con este rubro de la caña de azúcar, con la azúcar, con la liberación de las exportaciones, que es un rubro que ha crecido más de 1.900% y que gracias al bioetanol hoy se están viendo los frutos principalmente para poder tener un nuevo aditivo para lo que son poder disminuir las importaciones de los lubricantes. Tomando en cuenta ello, por ejemplo, hay proyectos para ese 2019 en ese sentido. Sí, principalmente seguir incrementando la producción, la industrialización del mismo, poder llegar con el bioetanol a todas las movilidades, el parque automotor y sobre todo la disminución de las importaciones de los combustibles y lubricantes. María Esther, ¿cómo nos pone en el contexto, cómo está Bolivia? En una lectura general, ¿a qué me refiero? Mira, hemos tenido indicadores positivos, incremento de las exportaciones en un rubro o en el otro, pero está mostrando aquel comportamiento. Me hablabas hace instantes de esa alianza público-privado que también está permitiendo esa sinergia y también estos indicadores favorables en relación, por ejemplo, a otros países. ¿Hay una perspectiva interesante en este sentido? Sí, especialmente, como decimos desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, poder incrementar el crecimiento económico del país con esta sinergia público-privada, con la inversión privada, con las buenas políticas públicas que se están observando para poder hacer gestores de incrementar ese 4.5% que estamos liderando dentro de la región y que el Fondo Monetario y la Cepal lo ha determinado. Queremos crecer, nosotros como inversionistas, sectores privados, lo han determinado de más del 7% y que es fácil, es muy fácil, Gabriela, en función de que siga esta sinergia público-privada, estemos, tener una visión mayor dirigida a la industrialización para poder generar mayores empleos. En determinado momento se decía, Maricester, es ambicioso pensar en el 7%, pero tú me dices, sí es posible, en esta línea es posible, ¿qué se requiere, qué se necesita y qué significa este 7%? Porque esa era una proyección que daba el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, yo recuerdo al inicio, existe la posibilidad dadas las condiciones. Así es, y ya lo hemos realizado, tenemos años, por ejemplo, en el 2013, donde se ha crecido, hemos llegado, entonces se puede hacer. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué necesita? Tenemos que dar mejores políticas públicas en el marco que se está dando. Por ejemplo, ya entramos a la era de los biocombustibles, pero necesitamos ayudar a un sector que genera crecimiento económico y que ayuda a la economía de forma muy rápida, es decir, con una gran reacción, como es el sector agroindustrial, el sector agroexportaciones. ¿Y qué decimos con ello? Necesitan liberación de las exportaciones, estamos hablando de la soya, sus derivados, también necesitan ellos la biotecnología. Ya ingresamos a los biocombustibles, ingresemos también a la biotecnología. Necesitan para poder incrementar su producción, generar mayores ingresos, incrementando sus rendimientos y poder hacer rendimientos de producción como lo hace Paraguay, como lo hace Brasil, Argentina, porque nuestras tierras lo pueden hacer. Y los productores solo necesitan herramientas tecnológicas para seguir produciendo más y mejores alimentos. Voy con otra consulta más, si me permites estos minutos. Mira, exportaciones, por ejemplo, recuerdo de estos acuerdos con China, el tema de la carne, ha llegado una comisión hace poco también, y se está consolidando aquello, buscar nuevos mercados. Así es, mercados novedosos que se vienen para este año, no solo China, sino también Rusia, Vietnam, donde se está aperturando nuevos productos, la carne, también la quinoa, la castaña, que puedan dirigirse hacia estos mercados. Pero se está haciendo la promoción comercial, entonces necesitamos producir más para poder abastecer a todos estos mega mercados que se están aperturando. María Esther, quiero agradecerte por estos minutos y para cerrar, ustedes siempre vienen realizando este tipo de proyecciones, análisis, y se está hablando de un 7% en crecimiento económico para el país, que se necesita trabajar en ello, evidentemente, pero esto sí es posible, nos dices, hay proyección para este 2019 en tema de nuevos mercados, en tema de los biocombustibles, hay otro tipo de proyecciones, si nos das datos, por favor. Sí, específicamente hemos visto cómo la gestión 2018 ha crecido las exportaciones un 9%, las importaciones han crecido un 7%, estamos viendo cómo está cambiando las importaciones, ahora las importaciones, nuestras compras externas, está conformadas por suministros industriales y por bienes de capital. Entonces Bolivia está produciendo y cambiando ese chip de importador. Entonces necesitamos para esta gestión 2019 seguir con estas políticas públicas de la mano de la sinergia pública-privada, liberando las exportaciones, ayudando y atendiendo el clamor de los pequeños productores de Bolivia, especialmente del oriente boliviano, que clama por buena producción, ya que están con la sequía, con los insectos, con también las inundaciones. Entonces con biotecnología ellos van a producir de una forma que nos van a llevar a incrementar ese 7%, llegar a ese crecimiento económico y poder tomar la palabra del vicepresidente del Estado Plurinacional y que seamos Bolivia ese granero de Sudamérica. Muchísimas gracias, Maricel, por habernos acompañado. Son indicadores positivos. En 2018 hemos tenido un incremento del 9% en las exportaciones y el 7% en las importaciones. Significa que estamos haciendo bien algo y hay que potenciar aquello y eso es lo que se espera para este 2019. Muchísimas gracias, Maricel. Siempre bienvenida a Villela Televisión. Gracias, Gabriela. Muy buenas noches. Y nosotros con ello nos despedimos de este espacio de indicadores económicos. Vamos a una pausa. Al retornar del abismo tenemos invitados, tenemos sectores, tenemos entrevistas, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!